Aquí el compromiso era llegar a Ramacaida y aquí estamos. La verdad que aquí se habían hecho nuevas las redes de agua, porque eran redes muy viejas, que se terminaron de completar hace un mes, un mes y medio, y nos habíamos comprometido que cuando eso se hubiera hecho íbamos a llegar con el plan de asfalto aquí también. Son muchas las cuadras que hay que hacer en Ramacaida, en esta primera etapa son más de 20 cuadras, y con eso poder alcanzar el promedio que venimos planteando y seguir en los distritos, porque nuestros distritos han estado muy postergados en ese sentido, porque se ha estado priorizando todo lo que ha tenido que ver con agua potable. Entonces, a partir del año pasado empezó un plan más fuerte de asfalto en distritos y que se está logrando y que realmente hemos podido avanzar dentro de los tiempos que esperábamos. Todos contentos y bueno, esperando que ya comenzaron, así que en pocos días ya vamos a estar con los asfaltos. En la primera etapa se va a hacer el barrio Frainalicán, que son tres calles más los cruces que tiene, son seis calles más, después tenemos la calle Yuma Feli y acá en el barrio Virgen de las Mercedas. Es necesario, ha sido mucha falta, porque también tenemos mucho turismo en época de verano, porque ha crecido turísticamente, creció mucho el Ramacaida y le hacía falta esto, le hacía falta, la verdad que muchas gracias al señor Intendente. Sí, la verdad que sí, ahora sí vamos a estar contentos por el asfalto, por todo lo que están haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!